México es el país más peligroso para ejercer como sacerdote, ya que desde 1990 hasta el 2014 se han reportado 45 crímenes entre los que se encuentran el de un cardenal, 34 sacerdotes, un diácono, 3 religiosos, 5 laicos sacristán y una periodista católica, además de que dos sacerdotes se encuentran desaparecidos. De acuerdo al informe El Riesgo de Ser Sacerdote en México de 2014, que presenta la conferencia del Episcopado Mexicano a través de la Unidad de Investigación del Centro Católico Multimedial, se registra un significativo repunte de crímenes de religiosos en los dos primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto, en donde se reportan ocho casos confirmados de homicidios contra sacerdotes y la desaparición de Santiago Álvarez, de la diócesis de Zamora y quien desapareció en 2013, y de Carlos Ornelas Puga, titular de la diócesis de Ciudad Victoria y quien fue visto por última vez en noviembre del 2013. Las entidades de la República Mexicana más peligrosas para el ejercicio sacerdotal en México son Guerrero, Michoacán, Distrito Federal y su zona conurbada. Le siguen Chihuahua, Veracruz, Tamaulipas, Baja California, Oaxaca, Estado de México, Puebla, Sinaloa, Durango, Colima, Hidalgo, Aguascalientes, Jalisco y Torreón, Coahuila. Los casos más recientes son los del padre misionero John Senyando, de origen ugandés, quien trabajaba en la diócesis de Chilpancingo, en Chilapa, Guerrero. Fue secuestrado en el poblado de Nejada, en Guerrero, en abril de 2014, y lo encontraron en una fosa común en octubre de 2014, en Cocula, Guerrero. El otro caso es el del padre José Ascensión Acuña Osorio, de 37 años de edad, secuestrado en septiembre de 2014 y encontrado en el río Balsas casi un mes después, muy cerca del pueblo de Santa Cruz de las Tinajas, en el municipio de San Miguel Totoluapan, región de Tierra Caliente de Guerrero. En el Estado de México, tierra natal del presidente Peña Nieto, fue asesinado el presbítero Rolando Martínez Lada, de la diócesis de Atlacomulco, cuando se perpetraba un robo al templo del cual era párroco. El informe da detalle de una larga lista de sacerdotes y agentes de pastoral mexicanos que ejercen su ministerio bajo panorama difícil y reciben constantes agresiones y amenazas de muerte. Los agentes de pastoral en México son cada vez más vulnerables a la creciente ola de agresión, asesinatos y desapariciones forzadas y acusan que las autoridades les brindan poca o nula protección contra atentados, sobre todo en las zonas de alto riesgo donde prolifera la inseguridad y operan los grupos del crimen organizado.